En esta ocasión amigos televidentes nos encontramos con nuestros amigos de Grupo Real en el stand de PH Forest Hill, un excelente proyecto ubicado en Arreján y aquí está con nosotros Don Eddy, bienvenido, cuéntanos un poco acerca de las amenidades de este proyecto PH Forest Hill es ubicado en las áreas de Chapala, área de naturaleza, de frescura, de tranquilidad Es un PH de 185 residencias, dos modelos de casas, son el Aspen y la Flamboyant de tres recámaras de una planta y de dos plantas, tiene área social con piscina para niños, para adultos con sala de eventos, con cancha de deportes, multideportes, tiene gimnasio Los que están interesados y nos están viendo desde sus casas, señor Eddy ¿Dónde los pueden contactar y cómo pueden hacer si quieren conocer el proyecto? Pueden accesar a la página web gruporealpanama.com 345-1600 Ya lo escuchó, PH Forest Hill, nosotros continuamos con más desde Expo Vivienda